Pero tal y como somos, tal y como las hemos vivido, lo que hemos sentido, claro que todo contado con mucha gracia. Pero porque también nos gusta reírnos y nos gusta burlarnos de las cosas que nos pasan. No saben, Angélica Vala, Angélica María, por Dios, yo no puedo creer que voy a hablar con ustedes sobre esto. ¿Cómo están? Bien linda, pues muy emocionadas de poderte contar todo el chisme del show. Estamos muy contentas, sobre todo que Live Nation y Bobo se hayan atrevido a traernos tan pronto, empezando la gira a Los Ángeles. Estamos muy emocionadas. Yo honestamente y con toda la humildad del mundo les quiero decir que me alegra mucho que estén siendo dueñas de su talento, de sus éxitos, de todo lo que nos han entregado en la industria del entretenimiento. Por eso, siempre he creído que la vida es justa y creo que por eso ustedes ahora están pudiendo adueñarse de lo que siempre les ha pertenecido y que les ha costado tener. Ay, qué bella. Muchas gracias, de verdad. Ay, no, gracias a ti. Ay, qué hermosísima. Gracias, hermosísima. ¿Qué se sienten llegar a este punto de la vida de ambas en donde juntas pueden adueñarse del escenario y siendo eso, dueñas de su historia, de algo que en algún momento yo siento que se les arrebató? Ay, qué hermosa. Pues la verdad es que muy emocionadas de que después de tanto tiempo la gente quiera seguir viéndonos, de que nos den chance de seguir entreteniéndolos. Creo que sí es un agradecimiento total, ¿no, mami? Este show, eso es un agradecimiento, está hecho con todo nuestro amor para el público y agradecemos de mil maneras dentro del show, le agradecemos al público todo el amor que nos da y que nos dé vida con su amor, porque la verdad siempre está con nosotros, nunca nos deja caer y siempre está en las buenas y en las malas. Yo creo que ustedes son como madre e hijas dentro de esta industria, son el ejemplo de lo que creo que las generaciones venideras dentro del mundo del entretenimiento aspirarían ser, ¿no? No se han atropellado nunca mutuamente, siempre han comulgado, apoyado el trabajo la una de la otra y creo que eso es bien difícil de lograrlo porque en esta, pues en el entretenimiento hay mucho éxito. Ego, ¿cómo han logrado proteger su amor? Pues es que nos tenemos mucho amor. Y así somos y así somos y yo quiero que mi hija sea la más feliz del mundo. Yo, pues si me dicen ahorita te haces el jaraquiri y Angélica va a ser feliz toda la vida, me lo hago. No, porque no va a ser feliz y te haces el jaraquiri, menta. Ay, no, siempre he dicho eso, yo digo que lo diga porque no. Pero es que la verdad. Pero te entiendo porque así es. Bueno, hay gente que tiene envidia con sus hijos. Nosotras esa palabra no la conocemos ni con la gente que no conocemos. O sea, no tengo envidia con mi hija, pero no te le tengo envidia a nadie, a nadie. Yo creo que hay lugar para todo mundo y el momento para todo mundo. Sí. Y debe haber amor para todo mundo, que es lo que nos hace falta. En el mundo entero y más a las nuevas generaciones que andan muy. Ay, sí. Muy enojadas. De todo, de todo se ofenden. Y todavía no empiezan. De todo se ofenden y todo lo que les falta por aprender. Y no pueden empezar ofendidos. Tienen que empezar tratando de escalar montañas y salir adelante. No se merece uno todo sin nada. Creo que tiene que ver mucho la educación. A mí me educaron en una familia donde me dijeron, mira, estas son tus responsabilidades. Cuando estaba chiquita, pues era ir a la escuela, ¿no? Porque realmente el teatro siempre fue mi prioridad. Fue tu, fue su premio. Era mi premio, no era mi responsabilidad, ¿no? Pero, pero, pero el... Sí, pues incluso si no vas bien en la escuela no hay teatro. No hay teatro, así me castigaban. Ese era mi peor castigo, que me quitaran el teatro si no le echaba ganas a la escuela. Y un año por poco me lo hicieron y pasé de año porque dije, no, el teatro no se me puede acabar. Pero este, pero sí me enseñaron a que la vida no es fácil, a que si yo cumplo con mi trabajo, en mi responsabilidad, que era la escuela en ese entonces, pues las cosas me salían bien y las cosas se me daban. Pero, pero, y que no era fácil, y que la vida no era fácil desde muy chiquita. Y eso, pues te ayuda cuando creces y te das cuenta que la vida te da más golpes de lo que te pudiste haber imaginado cuando eras niño. Y este, y que sí es difícil y que no es fácil. Y que sí estés preparado para soportarlos. Para soportar los trancazos y crecer en lugar de, de amargarte, tratar de encontrar la mejor solución y ver qué, qué es lo que la vida te está, te está tratando de enseñar cuando tienes un problema grave o cuando tienes alguien enfermo o cuando tienes, no sé, mil cosas que pueden pasar. ¿Qué es lo que la vida te está tratando de enseñar? Y entonces lo agarras como aprendizaje, lo agarras como salir adelante y sales adelante. Yo, esa fue la educación que me dieron a mí y es la educación que estoy tratando de darle a mis hijos. Pero esta educación de deja que tu hijo lo haga todo porque pues es tu hijo y a nosotros nos criaron muy mal. No, digo, obviamente no. A mí, por ejemplo, no fue, no fui, este, una educación de golpes. Jamás hubo golpes en mi casa, ¿no? O sea, tampoco me voy al otro extremo. Me dio un manazo una vez, nada más. Ah, pero sí me lo merecía. Pero estaba chiquito, estaba con un berrinchazo. Pero no, pero no hubo golpes, vamos, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Entonces siento que, siento que estas nuevas generaciones que vienen también, obviamente traumados muchos de padres que sí los golpearon y era el chanclazo a todo lo que daba. Dicen, no, yo a mi hijo nunca voy a hacer eso. Y entonces les dejan que hagan lo que se les dé la gana. Entonces cuando empiezan a crecer y se empiezan a enfrentar en la vida, se amargan. ¿Por qué? Porque las cosas no les salen como ellos creen que deberían de salirles, ¿no? Entonces sí siento que es una cosa de educación y es una cosa de amor y es una cosa que la abuela nos crió muy bien. Y como crecimos así las dos, pues el show sale de verdad. Con mucho amor. Con mucho amor y sale mucha verdad. Ahí estamos nosotras tal y como somos. Está nuestra historia, nuestras historias profesionales y personales. Pero tal y como somos, tal y como las hemos vivido, lo que hemos sentido. Claro que todo contado con mucha gracia. Pero porque también nos gusta reírnos y nos gusta burlarnos de las cosas que nos pasan. Y nos gusta burlar de nuestras cosas y de las buenas y de las malas. Sí, sí, claro. Nos burlamos una de la otra en el show y estamos todo el tiempo vacilando. Pues está padre, porque no nos salimos, estamos juntas dos horas y media o dos horas cincuenta. Que es lo más caro. Y lo padre es que todavía llegan nuestros amigos y dicen, oye, ¿por qué tan cortito el show? ¿Cómo tan cortito el show? Sí nos han dicho. Sí, pero es un show hecho con toda la sinceridad y con todo el amor hacia el público. Les contamos nuestra historia, nuestros chismitos calientes. Hay chismitos calientes, también tenemos chismitos calientes, ¿verdad? Y para eso nacimos, para estar arriba de un escenario. No sé si somos buenas artistas o no, pero lo que sí sabemos es que nacimos para esto y que traemos aquí un montón de sentimientos y de cosas que queremos dar y las damos con todo nuestro amor y todas nuestras fuerzas. Yo creo que algo de lo que tanto gusta justamente es lo que ustedes dicen y es la coherencia que hay detrás de sus palabras y de sus acciones. Lo que tenemos en el show literal es lo que ustedes mismas han vivido, es un reflejo de lo que son y de lo que han sido. Y yo sí, humildemente, lo veo como una revancha porque, a ver, la carrera de ambas, el apellido, la trayectoria, o sea, son de las grandes familias de la industria de la televisión mexicana y de la música. Y no sé por qué, no importa, pero el punto es que ahora están donde siempre han merecido estar. Pues la verdad, sí, creo que este momento es el momento justo para estar haciendo este show. Tenemos 20 años queriéndolo hacer, pero no nos había salido. No, y creo que es el momento justo, es cuando de verdad sabemos exactamente lo que estamos haciendo, lo que queremos dar, lo que queremos agradecer, lo que queremos decir. Y ahí estamos, es un show completamente distinto. Ah, sí, porque no es que ella sale y canta y luego salgo yo y imito y luego cantamos al final y nos vamos. No, estamos las dos todo el tiempo en el escenario y la verdad es que nos gozamos. Y cantamos juntas e imitamos y hacemos un montón de cosas, bailamos, brisco, yo parezco chapulina ya. Parezco chapulina, no saben la energía de esta mujer en el escenario, es una cosa, estoy feliz allí, nada más con el primer aplauso ya estoy volando por los cielos, ¿no? Sí. Sí, es una maravilla. A nivel personal, como mujeres y como profesionales que son las dos, ¿qué se siente en alguna medida ser dueñas de su destino, de su trabajo y de su momento? Pues no te creas que somos dueñas de nuestro destino porque tenemos afortunadamente a Bobo Producciones atrás de este show, que son los dueños de nuestro destino realmente. Pero sí, el estar libre en un escenario y el poder hacer el show que queríamos hacer y estar juntos. Y el poderlos entregar completamente. Ay, sí, es una asociación maravillosa. Ay, sí, de veras que sí, es como cuando quieres llorar y no puedes y te sales del cuarto y ¡ah! Así, igual. Sí, así, es como un desahogo delicioso. Es un desahogo maravilloso. Pero aquí lloramos de felicidad. Pero aquí lloramos de felicidad, sí, la verdad que sí. Yo, además de Los Ángeles, ¿qué otras fechas nos pueden compartir a dónde van a estar y otras ciudades? Pues es que ahí sí, fue mi culpa, porque empezamos la gira en mayo y estaba yo haciendo juego de voces, terminando de hacer juego de voces. Y entonces ya íbamos a empezar la gira, todo perfecto. Y de pronto les dije, denme chance porque me voy a Puerto Rico a hacer una película con Roselyn Sánchez, con permiso. A ver, te habla Roselyn Sánchez. A ver, te habla Roselyn Sánchez y te dice, te vas a Puerto Rico mes y medio a la película que yo voy a dirigir. A mi ópera prima, no hay forma de decirle que no. Entonces me fui un mes y medio y interrumpí la gira. Entonces ha sido un poco de todo esfuerzo. Ahora hay que volver a hacer el itinerario. Exacto, hay que volverlo a hacer, aunque ya tenemos obviamente fechas para todo este fin de año que ya, ay, qué fuerte, ahí se fue. Pero por el próximo año también tenemos Centro y Sudamérica, obviamente México y Estados Unidos. Entonces sí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos retomando otra vez todo. Queremos hacerlo todo. Pero fue mi culpa, fue mi culpa. Hay que dar justicia porque como te vuelvo a salir otra cosita. No, 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 mamita. Yo de verdad me imagino que ya no hay más tiempo, pero les quiero agradecer muchísimo la conversación. Les quiero agradecer muchísimo lo que representan como madre, como hija, como artista. Les quiero agradecer la carrera tan bonita y como siempre las dos han preferido brillar desde su trinchera que convertirse en noticia por el compartir escándalo y decir aquí o decir allá. Creo que es un ejemplo de lo que necesitamos de verdad. Y siento que se nos había quitado y por fin nos regresa algo que siempre habíamos querido ver porque las dos son reinas de la televisión. Muchas gracias y les deseo mucho éxito. Y ojalá poder verlas. Cuando me deprima te voy a hablar. Porque qué rosa eres, gracias. Y además a ti, gracias por tu inteligencia. Sí, qué hermoso. Y qué bonita entrevista, ojalá así fueran todas. Sí, por eso, por tu inteligencia, por tu cariño, por tu honestidad. Sí, qué lindo. Por ser como eres. Gracias, mi niña linda. Nos vemos el sábado, por favor. Primero Dios que sí, Dios me los bendiga. Igualmente, preciosa. Para todo lo mejor. Gracias. Gracias. Besos enormes. Qué lindo. Bye. Gracias. 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 Gracias.